El 25 de abril, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de San Marcos Evangelista. En la disposición usual de los libros de la Biblia, San Marcos se encuentra siempre en segundo lugar. Primero va Mateo, luego Marcos, luego Lucas y finalmente Juan. Cada uno de los evangelistas, como hemos comentado en otras oportunidades, tiene sus propias características, tiene lo que podríamos llamar su propio énfasis. Así, por ejemplo, Marcos, a pesar de ser el Evangelio más corto en extensión, es abundante en la presentación de las obras de Cristo. Es decir, el Evangelista San Marcos nos presenta fundamentalmente a Jesucristo en acción. O dicho de otra manera, Marcos hace énfasis en qué es lo que Cristo trae, qué es lo que Cristo hace en nuestra vida, cuál es la transformación, el cambio que Él trae. Coherente con este mensaje, cuando Marcos va a describir qué es lo que caracteriza a un creyente, habla fundamentalmente de cuáles son las señales que da el creyente. O sea que hay dos puntos que podemos subrayar en San Marcos. Primero, la fe es algo que se nota. La fe no es algo que está por allá escondido simplemente en tu corazón, en tus convicciones internas, en tu vida privada, metido allá en el fondo de tu ser. La fe es algo que da signos, es lo que hemos recordado en el texto del Evangelio de hoy. La fe da signos, la fe es algo que se nota. Así como Jesucristo nos mostró el amor del Padre a través de obras específicas, milagros, exorcismos, predicación poderosa, santidad de vida, ejemplo indudablemente sobresaliente, luminoso de lo que significa amor y coherencia. Así como Cristo mostró con su vida, con sus obras, cuánto nos ama el Padre, así también el creyente. No se limita simplemente a tener una convicción interna allá, que nadie me note, que nadie se meta conmigo, que no altere la convivencia ciudadana, que no entre en conflicto con nadie. Ese no es el modo de ser cristiano según San Marcos. El cristiano da señales, el cristiano da signos. La palabra signo es importante, porque muestra que no se trata de imponerse sobre otros. No se trata de que el cristiano avasalle, aplaste, imponga a otros. Pero tampoco se trata de que el cristiano se encierre en sí mismo y en su convicción y disimule su creencia, disimule su fe. El cristiano no es el que aplasta, pero tampoco es el que se deja aplastar. El ambiente en el que vivimos parece que quisiera una especie de religión completamente privada. Que tú te recluyas en tu sacristía, que tú te recluyas en tu oratorio, que tú te metas en tu caverna, que tú existas solamente allá en tu casa y allá tu fe, sin que perturbe y sin que se note en el orden público. Pues nosotros no vamos a imponer a los demás nuestra fe, pero tampoco vamos a ocultar esa fe ni en privado ni en público. Gran lección que nos da San Marcos. Segunda lección que nos da Marcos. Los signos, si tú observas la lista de signos que nos presenta el Evangelio de hoy, te das cuenta que todos tienen que ver con la victoria sobre el mal. Es decir, lo típico del cristiano, es la capacidad de no dejarse arrastrar, de no dejarse llevar, de no dejarse vencer por el mal. Con un lenguaje que recuerda las acciones de los profetas y también a la literatura apocalíptica, Marcos dice, por ejemplo, eso. No los van a vencer ni con el veneno de las serpientes. Y estar libre del veneno de la serpiente significa fundamentalmente no dejarse enredar, ni atrapar, ni devorar por el pecado en sus diversos disfraces. Así que esas son las lecciones de hoy. La fe del creyente es algo que se nota y la fe del creyente es victoria sobre el mal. Eso significa lo que ya hemos oído tantas veces. Lo nuestro, lo propio nuestro, como cristianos, es bien a menudo ir en contravía. Cabe aquí recordar la frase de Cristo, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo.